Las escenas hot del quinto capítulo de la serie sobre la vida de Luis Miguel causaron gran controversia. Foto tomada de Instagram. El domingo pasado se reveló el quinto capítulo de la serie biográfica de Luis Miguel, que en su primera escena nos impactó por mostrar a el sol en pleno acto sexual. Foto tomada de Instagram. Y eso no le impidió seguir cantando mediante sus cuentas oficiales de Instagram. Las actrices elogiaron la actuación y cuerpo de Diego Boneta. ¿Qué les pareció el episodio de anoche? Posteó el propio Diego junto a una imagen de la escena con la azafata. Tápate, respondió Aza con sentido del humor, mientras que Camila se limitó a publicar el emoji que simboliza el fuego, expresando de alguna manera que el mexicano se veía muy hot. Optima ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ar Sacred ¿Qué te ha pasado? Dij ¿Qué te ha pasado? ¡Gracias!